¡Va! Una nueva banda están haciendo y el Faban Chic te la presenta en exclusiva. Démosle la bienvenida. Ya los escuchaste por separado, ahora imagínatelos juntos. ¿Ah no? Esperá, no hay que imaginar nada, podemos verlos ya mismo. Esto es amor, no es una señal para escaparle al miedo. No puedo evitar mi estupidez, este no soy yo. Es como un sueño hecho realidad, ¿no? A mí siempre me gustó la rollerball, pero la incorporación de Mateo le dio un giro totalmente distinto. Un sonido increíble. Mateo deslumbró a todos con su voz. Simón brilló con su guitarra y Nico demostró su talento. Pero para mí, el mejor de todos fue Pedro, el rey de la batería. Pero ojo chicas, es solo mío. Solo tocaron un tema y ya hicieron historia. ¿Será esta una fusión permanente? ¿Ustedes qué creen? ¿Quieren que esta banda sea unida? Bien. ¿Y qué les pareció? No sé a ellos, pero a mí me encantó. A mí también, está padrísimo, está padrísimo. ¿En serio les gustó? Sí, tiene mucha, mucha onda. Sí, gracias por hacernos carmen. Solamente dije lo que me parecía. En serio, su presentación estuvo genial, chicos. Y no solo a mí me parece eso, ¿eh? Escuchen alguno de los comentarios de sus fans. A ver. Roller Fan dice, esta es la mejor banda que escuché en mi vida. Los amo. Pop Life escribió, ya quiero verlos de nuevo en concierto. ¿Cuándo sacan un disco? Y Crazy Music mandó emojis de un robot, cara de gato sonriente, paraguas y un arco iris. ¿Eso es bueno o es malo? No sé. Es genial, chicos. La gente los adora. En serio, no paran de llegar comentarios pidiendo canciones de la nueva banda. Bueno, bueno, pero eso no depende de nosotros. Depende acá del señor Mateo. Después de esto, ¿cómo puedo negarme? Entonces, ¿eso significa qué? ¡Me sumo a la Roller Fan! ¡Sí! Qué grande, pues bienvenido. Y también, chicos, hay que agradecer a Delfi porque gracias a su video increíble, tenemos solo un integrante en la banda. Gracias, Delfi. Bueno, si de verdad quieren agradecerme, hay algo que podrían hacer por mí. Ya sé. A ver, ¿qué? Lo que quieras. Bueno, ya que fui yo la que los lanzó a la fama con mi súper video, quiero la exclusividad de todas sus notas y presentaciones. Ningún otro canal puede entrevistarlos, ¿ok? ¡Sí!